ustedes van a comenzar ya que comience la música ok fabulos ok bienvenidos todos a la quinceañera de rosemary a las puertas de la iglesia corriada de la vida encuentras quinceañera vestir a solas de lujo como las florecitas en primavera y 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 thank you so much vamos a poner nos todos de pie red xd rosemary ok alguien le puede agarrar ese florero para que ella no no ok fabuloso ok muy bien ok we're going to start in the name of the father and of the son and of the Holy Spirit amén el Señor esté con ustedes vamos todos a pedirle al Señor su piedad y su misericordia cantando el Señor ten piedad todos cantamos Señor ten piedad de nosotros cantamos todos Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros de nosotros Cristo ten piedad de nosotros de nosotros y todos cantamos Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros